A continuación entonces abramos esta nueva caja de herramientas con algunas recomendaciones para realizar con nuestros niños con necesidades educativas especiales. Envía anticipadamente a los padres de familia y estudiantes la agenda a trabajar durante las clases virtuales. Recordemos que la anticipación es un proceso que favorece a los niños y niñas en el aprendizaje y lleva a que nuestro cerebro logre mayor organización al ejecutar las jornadas escolares. Antes de iniciar tu sesión virtual da a conocer el horario y la planeación de la clase, el tiempo para tomar un refrigerio y las demás actividades estipuladas en tu planeación. Utiliza pausas activas durante tus sesiones tales como un juego, una canción, practica una respiración, un ejercicio de yoga, algunos ejercicios que impliquen movimiento, gimnasia cerebral o hasta un baile. Es clave no tener a los estudiantes en la misma posición por más de 30 minutos. Para los niños y las niñas de primaria es indispensable repetir varias veces durante las sesiones virtuales estos ejercicios con el fin de recuperar los niveles atencionales y activar el dispositivo de aprendizaje motivacional. Ten en cuenta cómo dar una instrucción o indicación en el trabajo. Generalmente los adultos damos muchas orientaciones a la vez. Utiliza pausas al hablar con una instrucción. Después de dar cumplimiento a esa instrucción, prosiga con los demás pasos. Esto hará que el estudiante se sienta capaz y continúe motivado. Recordemos que los tiempos atencionales son diversos en todos los estudiantes. Después de 15 minutos con diferentes distractores en su entorno, al estudiante le costará trabajo mantenerse en el enfoque temático. Una estrategia son las pausas activas que ya revisamos, realizar también algunas preguntas sobre el tema, contar una anécdota, una historia relacionada con el tema que se está llevando a cabo o retroalimentar la explicación. A continuación, a manera de información general, refiero los tiempos atencionales por edades. Entre los 5 y los 6 años, los tiempos atencionales oxidan más o menos entre 25 a 30 minutos dependiendo de la motivación. A los 7 años correspondería 35 minutos, a los 8 años 40 minutos, a los 9 años 45 minutos, a los 10 años 55 minutos y de los 12 años en adelante hasta una hora. No te desesperes ante preguntas insistentes y tal vez obvias por parte del estudiante. Recuerda que algunos niños y niñas tienden a ser muy literales. Solamente con calma y con pausa, repítele la información y verifica que haya sido comprendida. Tengamos en cuenta que estos estudiantes presentan un aprendizaje diferencial en algún área del desarrollo. Ellos pueden estar incluidos en las metodologías, pero van a necesitar apoyos adicionales por parte del docente. Proporciona este material de apoyo como links, videos, explicativos, imágenes interactivas, diapositivas con ayudas y lecturas complementarias. No olvides organizar el lugar donde trabajarás tu clase virtual. Para estos estudiantes con necesidades educativas específicas, podrás colocar frases de apoyo significativas que pueden ser alusivas a la temática de la sesión. Procura que el trabajo de tareas y refuerzos no tenga la misma intensidad porque la idea es que el estudiante al desconectarse vuelva a su rol de hijo en casa. Más bien, el refuerzo pueden ser actividades prácticas y vivenciales. Finalmente, es importante resaltar la importancia de una comunicación más personalizada con estos estudiantes que puedes aprovechar a través de nuestra plataforma o por cualquier otro medio que tú consideres. Bueno, espero que con estas recomendaciones sea mucho más fácil el ejercicio de planear nuestras sesiones virtuales teniendo en cuenta los aspectos claves para manejar con los estudiantes con necesidades educativas especiales. Muchos éxitos en esta bonita labor y espero volverlos a ver pronto.